Venimos a probar uno de los chelaquiles más sabrosos de la ciudad. Para empezar nos dimos un cappuccino por $45 pesos. Como primer platillo nos dimos unos trocolotes con extra de pollo por $135 pesos. Después se dejó venir un plato de chelaquiles con chistona y abrachera por $185 pesos que estaban riquísimas. Como tragana de pasión nos dimos un pachi por $95 pesos que es un pan de muertos relleno de chelaquiles con mi nariz de pollo que está una delicia. Ya por último el pan de cenpanse nos dimos una malteada de gancitos por $95 pesos. Sígueme para más recomendaciones. Sígueme para más recomendaciones. ¡Gracias!